Vino a votar en Casilla, ¿de dónde es usted? De Campeche. ¿De Campeche? De Campeche, sí, por eso estuve buscando la Casilla Especial y aquí nos mandaron para este lugar y vinimos y aquí estamos, hay que cumplir con nuestro deber. No vive aquí, ¿verdad? No, 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 yo estoy turisteando, vine de pasear, de paseo y investigué para venir para acá, sí. ¿Vino de vacaciones? Estamos de vacaciones aquí. ¿Y buscó la Casilla que le correspondía, Especial? Informe de la Casilla Especial y aquí estamos para ejercer nuestro derecho. Así es, como debe de ser, es un buen ciudadano. Así debe de ser, para que si queremos que este país cambie, necesitamos poner nuestro granito de arena a todos y salir a votar, a ejercer nuestro derecho. Y le pido un favor, digo, como ciudadana, hay gente que es muy mayor y que trae bastón para que pasen más rápido, porque yo pienso en mi familia y yo creo que usted y mi familia. Sí, de hecho, esta es la fila de adultos mayores. No, pero hay otros más mayores. Sí, se están pasando y de hecho le estamos poniendo una silla para que se sienten y no tengan que estar tanto tiempo parados. Es usted muy amable, porque el otro señor del INE no fue muy amable y la verdad, tenemos que estar pendientes de los ciudadanos. Sí, los que iban en bastón o muletas o embarazadas se le estaban dando más preferencia. Lo bueno es que le están dando prioridad a la gente con alguna discapacidad y eso me parece perfecto, porque hace ratito se me hacía un poquito injusto que una señora con su bastón y no lo hacían, pero ahora el INE ya se puso las pilas y viene la señora y tiene que ir, nada más la dejan ir con el señor, pero está muy bien, así debe de ser, porque si no tiene que hacer toda esta fila y es un poco injusto, porque en algún momento todos seremos discapacitados. Aquí nadie nos salva de una discapacidad, nunca, todos vamos a hacer en algún momento.